Más asuntos. Se cumple el 485 aniversario de la creación de Infantería de Marina. Esta mañana se ha celebrado un acto militar en la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster, presidido por el Comandante General. 485 años de historia y de servicio a España. La Escuela de Infantería celebra este viernes su aniversario. Estamos hablando de casi cinco siglos de servicio ejemplar a España. Es una fecha para nosotros muy importante. Lo ha hecho con los actos en diferentes lugares y en los que no podía faltar Cartagena con el celebrado en la Escuela General Albacete y Fuster. Y las misiones que en su momento fueron las que determinaron la necesidad de crear este cuerpo especial, pues sí, no hay vigente. Las diversas compañías han formado en su explanada donde el Comandante General ha presidido el acto. Rendimiento de honores o el traspaso del legado histórico del miembro más longevo al más joven. Sigue vigente. Después de casi cinco siglos de historia, seguimos con las mismas misiones que en su momento se crearon para nosotros. Y donde no podía faltar el tradicional homenaje a los caídos. Mirando su historia, pero también una actualidad que no pierden de vista en el conflicto en tierras ucranianas. Lógicamente con preocupación. Nosotros estamos ahí preparados en cualquier momento para cuando nos den la orden, pues embarcar e ir donde nos digan. Con un acto que se cerraba con el desfile de todas las compañías. En un día en el que la Escuela de Infantería celebra sus 485 años de historia.